Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que sólo puede volar en distancias largas, de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca, no tan así, pero sí en estados muy cercanos. Imagínense, ¿y un avión así de superlujo? Entonces, sí hay formas de ajustar el presupuesto. ¡Gracias!